A la corta edad de 9 años, el principio George ya tiene muchos fans. Y es especialmente del agrado de una pequeña niña quien le envió una invitación para su sexto cumpleaños. Aunque George no pudo estar en la celebración, por supuesto su madre Kate encontró una dulce manera de hacer feliz a la pequeña fan de todos modos. Como compartió la madre de la niña en las redes sociales, unos meses después recibieron una respuesta del palacio. En la carta según Express, los Cambridge dieron las gracias por la amable invitación y se disculparon por haber tardado tanto en responder. Fue escrita por uno de sus empleados. El duque y la duquesa de Cambridge me han pedido que le agradezcan su carta invitando al príncipe George a su fiesta del sexto cumpleaños. Lamento que hayan tenido que esperar tanto tiempo para recibir una respuesta. Sus altezas reales están muy agradecidos por la amable invitación. Sin embargo, tras considerar detenidamente las posibilidades, lamento profundamente que sus altezas reales se sientan obligados a declinar la invitación. Seguramente la niña estuvo absolutamente emocionada de recibir un mensaje de la familia real. Con este gesto, Kate y William han vuelto a demostrar lo buenos que son con los niños. ¡Suscríbete al canal!